Ahora resulta que se quiere jugar a las escondidas con Gonzalo Castillo. Información extraoficial, como se suele decir en esta plataforma, cuando nos referimos a esas cosas que, aunque no se han dicho oficialmente, son reales. Se ha mandado una línea de comunicación de cara a la opinión pública desde el departamento encargado de defender y proteger los intereses de Gonzalo Castillo, el mismo que ha invertido ya más de un millón de dólares para blindarse jurídicamente cuando le llegue que le está llegando. La hora en la cual tenga que enfrentarse a eso mismo que ya se enfrentó Adán Cáceres y más reciente el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Ahora resulta que van a soltar la, entre comillas, información de que Gonzalo Castillo está en Miami y que tiene más de una semana en esa ciudad. Esto tiene que ver con el hecho directo de desvincularlo con lo que se dijo por otro lado, de que el fin de semana pasado, Gonzalo Castillo durante largas horas estuvo en la Procuraduría General, fruto de un intenso interrogatorio. ¿Por qué se pone o se pondrá a circular esta bola? A men de que es posible que cuando usted vea este análisis ya estará corriendo el tema en cuestión por algo muy básico. Nosotros planteamos o también revelamos que esa interacción, ese encuentro en la Procuraduría con el otrora ministro de Obras Públicas, se dio en condición de, digamos, de la más total discreción. No tenemos el dato objetivo de a raíz de qué se dio así cuando en otras ocasiones ha ocurrido todo lo contrario. Se hace una parafernalia pública para que la gente vea que fulano estuvo en la Procuraduría, en el Ministerio Público, etc. Pero no ocurrió así con Gonzalo Castillo. Nosotros, adelantándonos un poco más a las cosas, advertimos que quizás el hecho de que eso se diese en discreción tenía que ver por parte del Ministerio Público con una especie de mensaje a Gonzalo. Estamos dispuestos a negociar contigo, pero también existe la posibilidad de que el mismo Gonzalo haya, de alguna manera, no sé sobre qué base, solicitado que fuese a discreción. En todo caso, me parece que el resultado es el mismo, una negociación. Ya sea Gonzalo, que lo solicitó, o ya sea el Ministerio Público o la Procuraduría, hay un interés de negociación por una de las partes y la otra entró en el juego. Pero la Procuraduría y el Ministerio Público sueltan o filtran eso con su segunda para comenzar a montarle presión en buen dominicano a Danilo Medina. Que por cierto, anuncia Julio Martínez Pozo, que el expresidente a partir del 17 de octubre saldrá a las calles. A partir del domingo 17 de octubre, Danilo Medina va para las calles. Pero eso lo vamos a analizar en el otro canal de Aneudi Santos. Pero la razón por la cual Gonzalo Castillo habría querido que esto se mantenga en discreción, era porque para él no era conveniente que llegase hasta Danilo Medina la información de que él se reunió con la Procuraduría. Pero ya está, ya lo dijo Ramón Núñez Ramírez, incluso, oigan esto, supongamos por un segundo que él no fue a la Procuraduría y que Gonzalo no está en Miami. Aún así, el hecho de que se diga que él estuvo allí, tiene el mismo efecto en términos prácticos. Porque lo que se está dando ahora en el PLD, señores, es un juego de suma cero. Una versión, digamos, radical de los juegos del hambre. Imagine eso, suma cero. Aquí la desgracia de uno es la ganancia de tiempo del otro. Oigan cómo están las cosas ahora mismo. Gente que hasta hace apenas un año tenía todo el poder de República Dominicana en sus manos. Ahora se ven obligadas a llevar ese tipo de juego. ¿Y por qué hago hincapié en el concepto suma cero? Porque esa realidad los obliga a cada uno a establecer estrategias paralelas, no mancomunadas. Están fragmentados, son islas. Y como islas, el Ministerio Público y la Procuraduría los ha ido aplastando uno a uno. Bueno, señores, es increíble ver cómo el ex procurador, para citar un caso en concreto, que era uña y mugre de Danilo Medina, de repente se ve compelido a tener que irse él de República Dominicana. Esa acción era una prueba de lo que nosotros advertimos a principios de gobierno del PRM. Que si se desataba esa cacería, que finalmente se desató, esto obligaría a ese Danilato a desintegrarse. No iba a darse forma o contexto alguno en el cual se pudiesen poner de acuerdo. Porque el simple hecho de que existiese la realidad de que alguien tenía que caer, iba a aniquilar eso. Y Gonzalo Castillo no ha sido la excepción a esa realidad. Ahora supuestamente está en Miami. Pero nosotros, tomando en cuenta de dónde viene esa información y quiénes la van a comenzar a decir, algunas voces de esas que sabemos que en el juego de la comunicación en República Dominicana simplemente no tienen escrúpulos, descreemos totalmente de la veracidad de eso. Para nosotros, Gonzalo no está en Miami. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Te garantiza que cada vez que hagas una compra de estadía hotelera o un ticket de aéreo para salir o entrar a República Dominicana, lo harás con la total seguridad de que ahí no va a pasar absolutamente nada. Pero eso, agrégale que es el precio más competitivo del mercado cada vez que te vas a un hotel a través de ViajaTools, por eso son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo para que al igual que yo lo compruebe. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Con los medicamentos a un 20% de descuento y también que están en toda la metrópoli. Donde quiera que te desplaces vas a encontrar una farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Quiero que vean este video que se corresponde a una denuncia que hizo el pelotero dominicano Carlos Gómez. Yo tengo, atención Medio Ambiente, la gente de Medio Ambiente, atención, le voy a dar un dato. Yo solicitado un permiso a Medio Ambiente, Medio Ambiente me dice que tengo que buscar estos papeles, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto. Yo busqué todos los documentos que Medio Ambiente me pidió. O sea, yo estoy con la ley correctamente, yo estoy bien. Me pidió esto, lo busqué, me pidió lo otro, lo busqué. Todo legal, todo como manda la ley. Y empiezo mi obra bacano. ¿Para hacer qué? Para crear más empleo. Para crear más empleo. Para hacer otra sucursal y meter 40 empleados más. O sea, yo estoy creando empleo. Me voy con la ley para que me permitan construir como la ley lo manda. Y cuando empiezo a construir, se me tira un inspector de allá. ¡Ay! ¡Para la obra! Estoy parado, digo yo. Eh, dígame, ¿y por qué la paran la obra? Ah, no. Porque no se puede por esto y por esto y por esto. Pero todo eso, mírelo aquí, ¿dónde está? Todo eso está aquí. ¿Por qué usted me tiene que parar la obra? ¿Tú sabes por qué me pararon la obra? Porque yo me negué rotundamente que yo no le iba a dar cuarto a nadie. Porque si yo ya estoy haciendo lo que la ley me dice que haga y lo que la autoridad supuestamente me dice que yo estoy haciendo lo correcto, usted no puede venir a mí a pedirme cuarto. Entonces yo le dije que no y todavía tengo dos años y no me permiten construir. Porque yo le dije que no le iba a dar cuarto. Entonces, atención medio ambiente. Yo tengo los videoíos bacanos. Y si a mí no me hacen la diligencia rápido, voy a soltar todo. No hay mucho que decir. Este muchacho, aunque él es pelotero, pero sé que ha pasado similar cuando jóvenes emprendedores tienen una iniciativa social o a nivel de empresa que se abocan a ese proceso burocrático para que la acción que ellos van a emprender pues quede en el marco de la ley y se encuentran con un fatal que no sabe generar dinero fuera del Estado. Me refiero a un burócrata, un parásito, que tiene como único interés drenar tus bolsillos. Por donde quiera que usted analice eso, no hay forma en que ese burócrata no quede, digamos, mal parado. Porque se supone que las leyes están para que todos las cumplan. Pero ¿qué pasa? ¿O qué opinión te queda de tu país cuando tú ves que un representante de esa ley viene a entorpecer ese proceso que tú estás haciendo de manera lineal en términos cívicos, morales y éticos de forma correcta? Y viene, repito, este fatal a dañar todo eso, este parásito que te viene a extorsionar, a chantajear. ¿Por cuánto? ¿Por 50 mil? ¿Por 100 mil? ¿Por 200? ¿Medio millón? Pero el caballero en cuestión no sabe hacer absolutamente nada. Lo nombraron en ese cargo por una cuña política. Y una vez está en él mismo, no se dedica a hacer el asunto para el cual lo nombraron. Y no lo hace porque no lo sabe. Llegó por una cuña. Pero entonces, en vez de aprender, lo que hace es que se dedica a fastidiar. Es lamentable el caso de él, del ex pelotero Carlos Gómez. Pero más lamentable es saber que ese no es un caso aislado. Sino que incluso gente que me está viendo ahora ha sido víctima de ese tipo de práctica en el gobierno de Hipólito, en los de Leonel, en los de Danilo. Y sí, también ahora, ¿por qué no? En el gobierno del campo. Productores de bebidas alcohólicas, distribuidores también del etílico, están enojados porque no quieren que su sector sea grabado con más impuestos. Lamentable para ellos, pero tengo que decirles que si hay un sector o uno de los que debe ser sacrificados, sin dudas, que caramba, ¿sí? El sector de los productores, distribuidores de bebidas alcohólicas. Quizás para mí sea muy fácil despacharme con eso porque no soy, digamos, tomador, no me gusta el alcohol. Bueno, vino. Pero si tengo que pagar 2 mil pesos más de impuesto por una botella de vino, lo voy a hacer. Porque todo aquel que va, digamos, ya en ese renglón, pues caramba, gana 2 pesos y puede darse ese lujo. Pero pienso que no es negocio adentrarnos en un debate de si, bueno, bancas de apuestas, bebidas alcohólicas, no se van a grabar. Y va la clase media de pendeja a aceptar que se le cargue allá con eso. Porque, ojo con esto, aquí sí que tenemos una suma cero. Si no es el sector de las bebidas alcohólicas, si no son las bancas de apuestas, no crean ustedes que van a ser los grandes empresarios, la plutocracia de República Dominicana. No. Entonces, todo se le va a cargar directo, derechito a la clase media. Porque, como dije, no se trata de un asunto de evadir esa responsabilidad. El mismo Luis Abinader no tiene control o poder para decidir si poner o no impuestos. Es un asunto regional. Lo expliqué con lujos de detalles en otro capítulo. Esto no se trata de pararse frente a un micrófono, a hacerse el populista y gracioso ante la clase media, como algunos fascinerosos por ahí que no dominan el tema geopolítico. Y se ponen a decir que ese es el gran error de Luis Abinader. ¿Y qué más dicen? Que la clase media no puede cargar con más impuestos. Es ineludible el tema fiscal. Ese no es debate. Ahora, si es debate, ¿a quién es que se le va a cargar esos impuestos? Y yo no tengo problemas con que sea al sector de las bebidas alcohólicas. Y ese sector debería ser más inteligente. Y en vez de decir no, lo que tiene que hacer es decir y también a las bancas de apuestas. ¿Saben para qué, señores? Que imagino que alguien que representa los intereses de ese sector me está viendo ahora para que no se lo carguen todo a ustedes, hijos míos. Hablen de bancas de apuestas. Pónganse creativos. Porque si se quedan solo con que no, que no, que no y que no, lo que pudiese pasar es que todo se lo carguen a ustedes. Pero en la medida que ustedes mismos tiran para adelante a otros sectores que no sea la clase media, eso se puede repartir. Así pues, en particular, no tengo ningún problema con que se le grabe o que se aumente más impuestos porque al final del día tenemos que hablar las cosas como son. Las bebidas alcohólicas son una decisión de vida o el consumo de las mismas que no afecta, no interfiere. De hecho, al contrario, es pernicioso para tu salud y también te puede comprometer porque lamentablemente muchas veces hay gente que hace cosas bajo los efectos del alcohol que los marcan para siempre. Así que me parece que ahí no hay discusión y de hecho no veo en verdad cómo ellos, por más que griten, por más que lo lamenten, no se zafen de eso porque creo que es un sector por el cual el presidente, este, el que venga o el que estaba, fácilmente puede coger un tiro. A propósito de ese tema de las bebidas alcohólicas, también en el otro canal de Aneo Di Santos vamos a revelar la extorsión, el chantaje y el, o más bien, autosabotaje no de cervecería nacional dominicana sino de AMBEF. Pero de eso vamos a hablar en amplio en ese capítulo. Así que si a ti te gusta la cerveza, presidente, voy para allá, para el otro canal a hablarte de lo que está pasando ahí y también de por qué Danilo Medina va para las calles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!